Yo Oh yeah Pues yo ya caminando por la casa Y me encontré con un gatito Y el gatito me dijo Oye, vamos a volar por los aires Y yo le dije Bueno, vamos a volar Pero, espérame Quiero ir a buscar unos pasitos Para poder ir a comer por los aires Y él me dijo Ya, espero Yo dije, bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias Y él me dijo Hola, hola, ¿cómo estáis? Y yo le dije, pero sí, vamos a volar Y él cambió de opinión Muy rápidamente Y yo le dije Oye, ¿qué te pasa? Y le pregunté si le gustaba el chiquitito A él no le gusta el chiquitito Y le gusta el grandecito Y a él le saltó por los aires volando Y yo le dije Oye, ¿qué te sucede? Entonces Yo le dije Oye, vamos mejor A la escuela Bueno Él me dijo Me podré meter en tu mochila adentro Porque no me pueden ver la gente Porque yo no puedo Me descubrirme que Yo soy un gato que habla Y yo le dije Oye ¿Qué te ocurre? ¿En qué En qué Habíamos quedado? Y él me dijo Yo, men Vamos a volar por los aires Y dije Ah, ya Y volamos juntos Y fuimos felices Muy felices ¡Gracias!